¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Hoy es viernes y ¿qué creen? Que la alarma no sonó. Por eso somos tantos en el carro. Son las 9.45 de la mañana y no fueron a la escuela. Y yo soy la culpable porque la alarma no sonó. ¿Qué les iba a decir? Ahorita vamos a ir... Bueno, más bien venimos a recoger a mi mamá porque tiene cita en las uñas, la vamos a llevar. Por eso ahorita aproveché que el semáforo estaba en rojo para saludarlos y para decirles que nos toquen el día. Pues es que ahorita les dije... No te las voy a deshacer muy largas, ¿eh, Carmen? No, esta es la chiquita. Porque luego no me puede ayudar a bordar. Porque la uña le molesta. Hay que acabarte las dejo pintar. No sé. ¿Cómo no? ¿Negras no? Porfa. Porque es navidad. ¿Es navidad en las uñas? ¿En cuadrados? ¿En cuadrados? ¿Cómo ya? ¡Ay, Dios mío! Casi me voy de boca. Ok. Todo bien. Aquí estamos con las uñas con la tinta y la caramelita. Si, no, vayan a dejar pedacitos de plastilina tirados Por favor Y la manita de la tita ahí con su niña Con su nietecita ¿Era mi corta? Y también quepo allí, mami ¿Mami, la puedo meter contigo? ¿Sí puedo, mami? Sí, gracias Aquí las tres unidas Las cuatro Pues se calienta, ¿eh? La carmelita, ¿cómo va? Aquí para todas las de Tijuana que quieran hacerse uñas Se llama Lisa Night ¿Verdad? Sí, les voy a poner aquí abajito su número de teléfono Es más, les voy a tomar ¿Cómo se llama? Ay, Dios, ya no hay tarjetita Ahorita les voy a poner la tarjetita Por eso cuando la tengo trabajando La tengo ocupada Y no puedo grabar Así es Y eso puede andar sobre el piso Pero ese, el vestido de este quinta Que es muy bonito, ¿verdad? La combinación ¿De qué color vamos a hacer? No sé ¿Te gusta un color? Sí A ver, vamos a ver ¿Qué color se va a poner la carmelita? Que no se vea como el rancherón Así como que vale De elegancia ¿Verde? ¿Un verde? Sí, pero oscuro Sí, ya vi uno Me gustó este Pero no le va a gustar a Carmen A ver ¿Qué color a ti te gusta el de Lisa? No, 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 para nada Este me gustó No, no, no sale neón Porque se ve hermoso en las uñas Pues, no, ese no Que ahorita no le gusta ¿Qué te gusta? Spiced berry Porque luego tu papá se enoja cuando te las juntas Ay, él no se las pone Pero, hija, todavía eres mantenida Así es que Ya estamos aquí en la casa Ya me bañé Porque Ahorita tenemos la posada De la escaramuza Este Pero sí, ahí está Jimena Este Acabamos de llegar a la casa Nos vinimos a arreglar Porque hoy es la posada de la escaramuza Este En el lienzo Y pues sí, ya estamos listas Todas es con suéter navideño Ay, estoy cansada Me empezó a dar sueño ahorita No sé por qué Llegué bien cansada Me metí a bañar Me sequé el pelo Y ahorita me empezó a dar sueño ¿A ti también? ¿Yo? No Pero sí Pues hoy va a ser la posada de la escaramuza Y en el lienzo Este Va a haber tamales Pasteles Botanas ¿Qué más? Va a haber muchas potencias Ay, me da la luz Este Y sí Pues ahí los vamos a grabar A ver si nos divertimos A ver qué hacemos ¿Yo? Estoy segura que yo me voy a divertir Sí, todas Pero sí, ahorita vamos a ir a conseguir una lotería Para jugar Porque van a hacer varios juegos Y eso Este ¿Y qué más? Unas sodas Y creo que ya Ya es todo lo que ocupamos Pero sí Pues ya ahorita Ya nos vamos a ir Ya son las 3 de la tarde Y es a las 4 Ay, se me ven las ojeras bien horribles Es que no me pongo corrector Ni nada Por eso No me tapa Pero bueno Ya vámonos, ¿no? Vayan a hablarle a Carmen ¿Quién le va a hablar a Carmen? Para irnos Ahorita nos vemos Ya estamos aquí Ya estamos aquí en la posada Ahorita le vamos a decir a la Brenda Que le baje a la música Porque si no No nos van a dejar subir el video Nos vamos a tomar una foto grupal O puede ser también con el mío Quítate la chamarra, Beti Con posada charra Con posada charra Se lo ha sido Ensalada de codito Con posada charra Pero también buenos Con frijoles Ay, la jimerita quiere uno de elote ¿Con frijoles ensalada? No, nomás así El puro El puro El puro tamal Qué rica la ensalada Que eso me manda Vamos a comer Es que para todos los que están comiendo Provecho Bueno, ya estamos aquí Vamos a comer Un tamalito de elote Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes ¡Marce! ¿Qué haces? Ya no sé 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 Ay, tenemos que documentar esto Ya salimos de la posada Son las 9.28 de la noche Veníamos para la casa Pero se nos quedó el carro Venía así en una subidita Y de repente se apagó Y ya no quiero prender Y estamos aquí En la nada Tengo un montón de miedo Porque aparte Pues no hay ni luz por aquí Ay, no Lo bueno, bendito Dios Que me alcancé a orillar Esto ya está temblando Les digo Ay, no Dios mío No me quejo Pero bueno No pasa nada Gracias a Dios Estamos bien Ya le hablé a Larry Para que venga a ayudarnos Este No sé No sé qué le pasa Al carro Nada más Se me apagó Y no prende Pero sí Aquí estamos Ahí está la Jimenita atrás No se ve La vi con Carmelita Pero Ay, no Estoy así como que No lo puedo creer Ya al fin que iba a llegar A mi casita A descansar Ay, no Pero bueno Vamos a esperar a que Que llegue Larry Lo bueno es que ya Estábamos cerca de la casa Que a 10 minutos No, menos Como unos 5 minutos Ay, no Y yo desde hace rato Les decía a las niñas Ya me quiero ir Ya me quiero ir Y no quiero llegar tan tarde Este Pero bueno No es culpa de nadie Vamos a esperar Que vengan a rescatarnos Y a ver qué pasa Ahorita estaba tratando De buscar por internet Una grúa O algo así Porque Tampoco quiero dejar el carro aquí Porque No va a amanecer Ay, no Estoy tan preocupada Les digo No 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 lo puedo creer Pero bueno Está aquí una gasolinera Atrás Yo dije Pues Qué poder hacer No me puedo bajar Tampoco Y dejar las niñas aquí En el carro Porque tampoco No Me da miedo Prefiero que nos estemos aquí Todas juntas Pero bueno Ahorita les platico A ver en qué termino esto Ay Pasan los carros Súper reci Y se mueve el carro Bien feo Ay, no Ya lo intenté prender Varias veces Y no prende No quiere prender No sé qué será Pero bueno Ahorita les grabo Si Dios quiere Cuando estemos en casita ¿Qué nos está sucediendo? Estoy triste Porque mi papá se fue No Mi hija Se va a traer gasolina Porque al parecer Al parecer Porque al parecer Fue la onda de la gasolina Por no echarle gasolina No me caen con mi hijita Pues sí De vez en cuando Hay que echarle gasolina ¿Y que lo llevemos a revisar? Por lo que yo escuché Que lo ¡Ay! Que lo llevemos A revisar Tres meses Tres meses Aproximadamente Uy, pues sí aprendiste Ya Para que aprendas No le voy a traer gasolina Pero no lo grabó mucho Porque ahorita me mató Y nada Ya se Ya se chocó Una parte de atrás De enfrente Por querernos Por querernos Con esos carros Nos empujaron Tengo que ir al baño Yo también tengo que ir al baño Ya no digas Ya no digan Porque más duras Me van a sacar Piensa en tu crush Y se te quita ¿Dónde? Piensa en tu crush Y se te quita ¿En tu qué? En tu crush Ah, lo tengo aquí No Bueno La última actualización Yo creo que va a ser Desde mi casa Espero Sea así Estamos aquí En las calles Del olvido De Tijuana Pero bueno Ya que llegamos a la casa Les grabo Porque ya ¿Eh? Ya que llegamos a la casa Fueron a Este A dar una vuelta Larry Y el mecánico Para ver Pues que ya no se apague Y poder llegar Vino a la casa Miren Ahí está Ahí está Su nombre De Whatsapp Para todas las personas Que ocupan un servicio Para sus carros Ahí está Todo Todo lo que hacen Se llama Extreme Seguridad Automotriz Así es que La verdad Mil gracias Les agradecemos Mucho Mucho El apoyo En verdad Y La verdad Estábamos Yo y las niñas Allí en el En el En el carro Y pues ellos No sé Como que tenían Su posada No sé Este Pero pues no No dudaron Ningún momento En salirse de su fiesta Para venir a ayudarlos Miren aquí estamos Así es que muchas gracias Así es que Vayan y síganos A su página de Facebook Yo también los voy a seguir Ya acabamos de llegar Ya acabamos de llegar a la casa Me acabo de quitar el maquillaje Pero si ya nada más quería Si ya prendió Ya estamos aquí en la casa Ya nada más les quería decir Buenas noches Y pues gracias por acompañarnos En un video más Bye Nos vemos en el siguiente video Gracias 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 Gracias